Y bueno, nosotros nos preguntamos qué podría estar pasando entre una pareja romántica. ¿Como esta? Como esta, fíjate. Esto, por ejemplo, nos subimos a la avioneta, por favor, cabina, si son tan amables, échenme la avioneta. Ahí está, dice, Verónica, ¿quieres casarte conmigo? Sí, sí quiero, pero por bien es don Comunero. Y quiero que mi mamá viva con nosotros. Ah, y olvídate de tus amigotes y que estemos juntitos todo el tiempo. Ajá, hasta que la muerte no se pare. Va, entonces bésame. Bésame. Échalo todo, sácalo todo, Verónica. Vámonos a lo que sigue, esto es una porquería.